Detrás de cada campeón siempre hay una historia y en el caso de Daniel Suárez, Coca-Cola ha estado presente en sus momentos importantes. Conozcamos la chispa de un campeón. Yo tengo trabajando en mi persona como piloto desde que tengo 11 años, ya 20 años. Entonces ha sido un viaje largo y sinceramente apenas estoy empezando. Para mí ahorita es ganar más carreras, transformar mi equipo, hacerlo más fuerte y poder pelear un campeonato. Yo sé que tengo la capacidad para hacerlo. Si me hubieras dicho tú a mí hace 15 años que yo iba a estar en esta posición y que iba a tener una de las marcas más prestigiosas del mundo como Coca-Cola, como uno de mis patrocinadores ya por casi 8 años, es muy importante hacerlo con familia. Fíjate que yo soy muy afortunado de tener muchos patrocinadores que creen en mí, que me apoyan y que son muy orgánicos. Sin embargo, Coca-Cola, cuando se trata de mis proyectos personales, no les tengo que decir dos veces para que me ayuden. Si no fuera por ellos, yo realmente no estaría en la posición para poder crear un programa de este nivel. Para mí tener el logotipo de Coca-Cola en mi traje todos los fines de semana es especial. Yo creo que no hay una marca más reconocida mundialmente como lo es Coca-Cola. Entonces, me siento muy afortunado de poder tener una familia como patrocinador, como lo es Coca-Cola, que me apoyan dentro y fuera la pista. Si por alguna razón me retiro de las carreras, me voy a hacer nuevas bebidas para Coca-Cola. La determinación de un campeón y la chispa de Coca-Cola, una combinación ganadora en cada vuelta. Únete a nosotros y celebra cada triunfo.